Música Habitantes de la calle 110 de Ampliación Bellavista exigen al Ayuntamiento de Campeche concluyan los trabajos de rehabilitación que iniciaron hace 3 meses y que hasta la fecha se encuentran en pésimas condiciones perjudicando a todos los que viven en este sector por el lodo, escombro e inundaciones que han tenido que padecer pese a que les comentaron que en 15 días estaría concluida la reparación de la calle no fue así y se ha ido postergando la fecha de entrega provocando que mientras los menores no puedan salir a la calle y las señoras hayan caído en diversas ocasiones por el lodo que se ha generado al paso de las lluvias incluso el nivel que le habían realizado a la calle ya se perdió y ahora cada que llueve las viviendas se inundan y no hay quien les quiera pagar los daños que se ocasionan No han terminado esto y las inundaciones y todo pero si dicen que en menos de 15 días debe estar listo y todo a ver que si se logra hacer en ese trancurso ese día porque si nos perjudica demasiado ¿Cuánto tiempo ya tiene que hacer? Pues casi 3 meses casi y la verdad pues si nos perjudica un montón principalmente por los niños que cruzan y todo como tienen que ir a comprar o algo pues si nos perjudica un montón ¿Se han inundado en estos días? Si chau dos veces nos inundamos pero feo 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 el señor también se anduna la persona aquí enfrente si pero bien feo chau ¿Y eso que está un poquito más en alto no? Pues el mío porque nada más si está un poquito bajo Es que queda así el agua como si fuera una laguna Con eso que lo relajaron Con eso que lo relajaron